Vos dijiste que era gratis la vacuna. Sí, claro. Pero a mí, la Mónica que es mi pedicura y manicura y todas las cosas, todo lo de la piel y todo. Mónica, cirujano plástica. Sí, cirujano plástica. Sí, porque se escribe por separado, cirujano plástica. Cirujano plástica. Cirujano plástica. Ella hace todas las medicinas juntas, es súper profesional, y ella me dijo que la vacuna ella me conseguía. Y ella me dio, pero me cobró 5.000 pesos. No, te estafó. No, no se puede. Hubo estafas así, o sea, que fue ella. Pásame los datos que ya mandó a la policía. No, no, eso no se puede. ¿Por qué no se puede? No, y porque no se va a poder. No, ¿te estafó? ¿Te estafó? No se va a poder. Nosotras arreglamos entre nosotras. Ah, nos llaman a la policía. Ah, porque ya se quedan con una. Son otras reglas las que tienen ahí. Porque, Andy, te quedas con una parte. ¿Qué? Te quedas con una parte. No, 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 solo que nos gusta más la justicia hacer la madre entre los vecinos. Por mano propia. En el diálogo. Sí, en el diálogo. En el diálogo. En el diálogo, Mónica. Estoy yendo a dialogar con vos. A ver, le doy las valijas y volvete al Paraguay, Mónica, porque estoy yendo a dialogar con vos. Uy, qué raro. No suena a dialogar eso. No, totalmente. Qué miedo. Yo, está cometiendo un delito, Mónica. Pásame los datos y mando a la policía. No, no. No puede venderte vacunas de COVID. Si puedo mandar a la policía, pues quedó mal con el resto de los vecinos. Después van a creer también el otro, el que hace los documentos. También va a creer que le voy a mandar. El abogado del barrio va a creer que le voy a mandar. El abogado. El abogado del médico, van a creer todo que le voy a mandar. No, no, no. Pero bueno, vos me confirmás que eran gratis. Siempre, gratis. Quienes cobraron tuvieron que estar presos. Ella me dio la guaraní. ¿Y la guaraní qué efecto tiene? Bueno, dos, sí, una sola. Y tiene tereré. Tiene cáscara de maracuyá. Maracuyá, sí. Tiene la raíz del árbol, de no sé qué árbol, que es súper curativo, increíble, que cura todas las enfermedades. Y tiene orín. ¿Orín? Y sin orín, no. Y todo el rito es sorín. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!